hola que tal todas mi gente de youtube miren en esta ocasión voy a mostrarle algo muchas muchas personas se preguntan cómo cargar estos small watch muchas personas que compran este small watch es el Y68 o Y68 como lo llamen este es el famoso small watch muy vendido aquí en latinoamérica he hecho par de vídeos de él entonces en esta ocasión voy a mostrarles cómo se carga miren qué fácil todo aquello que lo compran de nuevo nuevo recuerden que esto está pulsa cerquita suave simplemente quejará la paga para acá hacia adelante y esto ven este conector este va a conectarlo aquí en un conector usb en un cargador normal un cargador usb lo van a conectar de qué forma ven que hay ahí que va a cargar y ahí que lo conecta pero si lo conectan fíjense la 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 posición es la posición en el cargador donde está la esa división están los conectores a esas rayitas esta parte va hacia esa parte hacia esa posición ahí si lo conectan de este lado va a entrar pero no carga no carga entiende así que tiene que ser de este lado bien así que todo aquello que están comprando estos small watch que se preguntan y me preguntan aquí en el negocio que como cargar miren qué fácil este vídeo para todos ustedes así que nada eso es todo les invito a que sigan viendo los demás vídeos de canal y le invito a que se suscriban si no lo han hecho y me regalan un like chao y hasta un próximo vídeo